Chicos de Gluck, en esta ocasión vengo a contarles como el mundo deportivo está tratando de regresar a la actividad lo más pronto posible Vámonos con las ligas más importantes alrededor del planeta y las propuestas que tienen hasta este momento Justamente la UFC está rentando una isla privada para llevar a todo su personal y obviamente los luchadores de artes mixtas Para que efectúen los próximos eventos incluyendo el gran torneo que se realiza de manera anual Y con esto aislarlos de la población en general, esto llevaría a la situación de asegurar su estado de salud y con ello no pasar ningún peligro Pasando a la NFL, el Draft, que es el evento también que de manera anual se realiza Y en el cual se recluta para los equipos profesionales al talento proveniente del fútbol americano colegial Se llevará a cabo por primera vez de manera virtual, recordando que este año debía de haber sucedido en la ciudad de Las Vegas Pasando ahora a las grandes ligas, a la MLB, el Béisbol de los Estados Unidos La liga también está considerando en reclutar a todo su talento en el estado de Arizona Ya que en este estado de la Unión Americana hay 10 estadios de nivel semiprofesional Donde los equipos en su mayoría llevan a cabo lo que es su pretemporada Y aparte el estadio de los Diamondbacks, con esto serían 11 estadios los que tienen a disposición para realizar partidos de temporada regular Con un corto periodo de lapso y así poder regresar al calendario original lo más pronto posible Y finalmente la Liga MX, que copiando el formato de lo que ya hicieron en España e Italia Se inaugura la I Liga MX Un torneo paralelo al que se realiza tradicionalmente Pero este se da por videojuego o de manera virtual La primera ocasión que va a suceder de manera profesional en nuestro país Con jugadores de los propios equipos representando a sus instituciones Tres por cada club Y bueno, vamos a ver lo que sucede Estos partidos serán transmitidos por las televisoras que normalmente pasan a estas instituciones en los partidos reales Por decirlo de alguna manera Chicos, para mantenerse informados de todo lo que sucede en el mundo de los deportes No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Gluck MX Y en nuestra página www.gluck.mx Yo, arroba, soy Adrián Caloca